¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos todos a la noche ese Oscurecía y no podía ver Yo marchaba y iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de desviación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al entrenar El carro volcó hacia el fondo Fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Al vuelta a dar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar a su lado corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloró y me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor